Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Y por qué estáis bastante bien? Vamos a comentar antes el capítulo número 19 de Fruit Basket, que en el último capítulo, si mal no recordáis, nos contaron la triste historia de Rin, en la cual personalmente me parece muy, de las más duras creo, bueno a ver, todas las pasadas de los Zodíacos son muy duras, pero creo que de Rin han sido la peor, por el simple hecho de que sus padres fingían felicidad por ella, en la cual ella cuando pregunta ¿Por qué estáis siempre sonreís? La mancha cabrea, montó un escándalo, desde entonces empieza a traer a su hija, después la hija está mal de salud y nada, la lleva al hospital y todo, se encuentran con el sensei, el sensei me refiero al padre de Kyo, y nada, básicamente pues eso, luego como defiende nuestro querido Haru, le defiende todo el rato, hasta le dice a sus padres de reflexionar, que es importante, el rey lo agradece y desde ahí dice que empieza a sentir mucha atracción y mucho amor por Haru, el ser mutuamente, se hace un amor mutuo igual, te ha llegado a la excelencia y se declaran los sentimientos, los dos empiezan a tener una relación y todo, se entera Kito de esto, ojo que esto es muy importante, que Kito se entera y las cosas se aprenden de mierda, empieza a recordar de, ah te acuerdas con lo del, empieza a hablar del sensei, te acuerdas con lo del sensei y su pareja, y pues eso claro, lo recuerdan y nada, básicamente Rinche echa la culpa de que él sedució a Haru, no que fue al revés, y que no le haga nada y nada, le empieza a meter mierda, empieza a traumarla, le empieza a gritar y todo, y esto cual le hace que los traumas de Rin vuelvan a surgir, y la pobre pues lo sufra y Kito aprovecha esa mierda, se da cuenta y aprovecha metiendo más mierda, lo cual lo jode, acaba agarrándola y le lleva a la ventana y la acaba tirando por la ventana, se da cuenta el, el chico este, este, no me acuerdo como se llamaba, ahora mismo se me olvidó el nombre, y, uff, se acaba cayendo Rin y por eso la marca de atrás en la espalda, porque le clavó todo, se le clavó la piedra ahí, me imagino, y pues nada, vemos a una Rin triste, aparece en la casa de Shigure, cae desmayada, la encuentra Toru, Toru la intenta ayudar y se empieza a traumar, en plano me grita, me grita mi culpa, se empieza a soltar Rin, se se traumó de nuevo, en la cual Toru la acaba abrazando y lo cae en su cama para que descanse, guau, eh, es que ha sido el capítulo muy triste, la verdad, y, pues obviamente da a entender de que sigue estrellando a Haru-Rei, no que le haya dicho que no le importa ni nada, lo sigue haciendo todo por él y quiere que sea feliz, no aquí, en esta familia, en esta rama, sino fuera, feliz, en fin, episodio 919, no en ninguna parte, Isuzu se despierta, como estaba confundida y desmayada, apareció descontada en la casa de Shigure hasta que recuperó la conciencia, Yorin advierte a Toru, a quien le importa algo, deja de intentar romper la maldición y vive en un mundo pasible, sin embargo Toru, que no puede verse por vencida, también argumenta, saldré, e Isulu, ¿Isulu? ¿What? cuyas emociones están fuera de control, sale corriendo a la casa, vale, esa traducción del final no la he entendido muy bien, pero en fin, bueno, Haru, Haru Ni-chan, bien, se lo van a contar, o se lo van a encargar lo de que el Reino está en su casa, yo sí que está en un mal estado, en fin, Kyo, imagino que está haciendo eso a Toru en pleno de verse en los asuntos, porque es muy peligroso, Shigure, yo creo que le va más o menos al plan como él tiene pensado, aunque no, no esté saliendo, alguna parte de mí es tan mal, de utilizar a Toru, Yuki sabe yo que es de esa, bueno, está hablando de eso que está hablando, pero obviamente sabemos que Yuki sabe mucha información sobre lo que está haciendo Rin, y por qué está así en este estado, todo lo que está haciendo todo este tiempo, Rin abrazando a Toru, puede ser hasta ahora cuando está llorando, en plan, por favor, rompe esa maldición o algo así, sí, tiene pinta, Rin sexy, como sé, Rin es muy sexy, nice, muy triste, lo que digo, la historia de Rin, creo que es de las que más me ha impactado, todas me han impactado, pero más creo que la de Rin, no sé, mucho ha sufrido ella, en fin, capítulo 9, 19, aquí está, de ninguna manera, había olvidado que tenía el volumen bajo, pero creo que se escucha, si esto no se lo sube, ok, en fin, así que pues nada más, veremos qué va a pasar en este capítulo, qué va a tramar Rin, bueno, qué va a tramar Rin, se enterará más bien Haru de Rin, se preocupará, irá corriendo a la casa, veremos cómo va a suceder, así que pues nada más, Yuki lo dejo, vale, hasta la próxima, mamá, será, yuki lo dejo, yuki lo dejo, qué va a pasar, 没有戻ar, 이� endossada, yuki lo dejo, sí, yuki lo dejo, yuki lo dejo, yuki lo dejo,